Si la delita se fuera con... Oigan chicos, que ya andamos... Esta es la revolución, estaba analizando, así que olvídenlo. Oigan, díganme, una más bien es... ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Para todos los que nos ven, porque sabemos que nos ven desde muchos países de Latinoamérica, también de Norteamérica y también de diferentes partes del mundo, así que saludos a todos. De repente estamos en los lives y se nos conectan así, que de Alemania, que de Japón, que entonces un saludote para todos. Y bueno chicos, como aquí, yo soy mexicana, quisimos hacer un postrecito, un pastelito muy mexicano, que estoy segura que si se ponen a venderlo, lo van a vender súper bien. Como ya saben, les vamos a decir cuánto cuesta, cuánto sale, y además la manera más práctica y sencilla de hacer los garibaldis, que de ahí mismo vamos a sacar un siguiente panecito, que son los famosos tomates, que si no los conoces, los vas a ver ahorita y vas a ver cómo se transforman y seguramente cuando los veas vas a decir, sí, los he visto en las panaderías. Así que, ¡vamos a empezar! Vamos con el primer paso que es mezclar nuestros secos para que no se nos olvide agregar qué es el polvo hornear, qué es lo que lleve extra. Entonces, vamos a tener aquí 250 gramos de harina, que son como 6.25 pesos mexicanos, y después vamos a agregarle una cucharadita de polvo para hornear, y mezclamos 200 gramos de mantequilla, que estén pomaditos, que estén suavecitos, y aproximadamente son como 37.50 centavos. O sea, la mantequilla y el azúcar ya sabemos que es carita, entonces, sí lleva a su costo. 150 gramos de azúcar refinada, que son como 5 pesos aproximadamente. Acremamos estos dos ingredientes. Una vez que cremaste así nada más sencillito, vamos a agregar nuestros huevos. Muy importante que cheques uno a uno los huevos. Vamos a agregar 4 huevos, que son como 12 pesos mexicanos, 3 pesos en promedio el huevo. Vamos a cremarlo, a que todo se mezcle bien, bien. Muy importante parar y raspar, para que se mezclen los ingredientes. Entonces vamos a parar y raspar todo, todo hasta el fondo. Chicos, oigan, ¿y qué creen? ¿Le pasó algo que yo digo? Ay, no te debe pasar, pero ni modo, me pasó y está bien. Vamos a ver, ¿qué pasa? Ya sabemos que la regla de los acremados es azúcar, mantequilla y el huevo. Pero, ¿qué pasa cuando se desgrasa de esta manera que se te pasó? Miren, que se ve así como que, ah, cortadito. Bueno, primero que nada, debes de checar a que llegue el punto en que ya esté completamente blanqueado, que es que ya haya cambiado su color y que tú tomes un poquito de tu mezcla y el azúcar no se sienta para nada, que se distribuya así. Si ya llegaste a ese punto, tienes dedos. Una es puedes llevar a refrigerar un poquito para que solifiquen las grasas y puedas volver a batir e inclusive cambiar tu aspa de este tipo por una de globo, en lugar de mariposa, la de globo. Pero si estás como yo que estamos contra el tiempo, como pasteleros contra el tiempo, que por cierto, si no han visto la serie, vayan a verla en Netflix, por ahí salimos. Chicos, pero si están así de que estamos grabando el video, la verdad les voy a pasar un tip que no es el mejor, pero sí se vale, sí se vale siendo pasteleros, sobre todo si ya llegaste al punto de blanqueado, que ya fue el que les mostré. Y acá está el tip de oro. Cuando ya integraste tu harina y nada más sentiste que ya se entremezcló, vas a integrar tu humedad, que en este caso va a ser nuestro líquido, que es nuestra leche, y tiene que estar súper fría. Y con esto vas a ayudar a que tu mezcla se vuelva a unificar y quede súper homogénea y bonita. Vamos a hacerlo. Entonces agregamos la leche de golpe, que debe estar bien fría. Y le das tu tiempo de batido de como unos 30 segunditos. Y vean qué bonito ya quedó nuestro batido. Ahora sí ya se volvió a unificar nuestra mezcla y queda lista y bien bonita para poder pasar a hornear y te aseguro que va a quedar 10 de 10. Así que sin miedo, al éxito para hornear. Pues como último ingrediente, ya sabemos que nuestro oro mexicano, que viene siendo nuestra vainilla, entonces vamos a agregar un poquito de esta esencia y batimos. Y vean qué bonita quedó nuestra mezcla. Oigan, ojo con esto, porque la mezcla es pesadita. Vean cómo cae. Entonces, no se preocupen por eso, pero así es porque es un estilo de panecito más compacto, la miga. Entonces, así queda perfecto. Para esto tenemos nuestro molde de cupcakes, que viene siendo, o quequitos, como les digo yo, que viene siendo este molde, que es el tamaño estándar del número 72. La verdad es que lo recomiendo mucho para este tipo de presentación. Hay más grandes, sí lo puedes usar, pero pues sería un poco más elevado el costo y en rendimiento, ríndeme. Y vamos a tener este tipo que ya está engrasado, sí, y vamos a poner una bolera, que va a ser como este tipo de boleras que las recomiendo mucho, que te va a servir como unos 50 gramos por servida, ¿sale? Entonces vamos a tomar un poco, que no queden así como tan, o sea, no me la pongan tan al ras, sino que se agarre suficiente. Entonces vamos a vaciar. Vean qué práctico, súper práctico para vaciar. Terminé de vaciar y me quedó para un poco más de masa. Entonces yo diría que nos puede rendir como para unos 15. Y aquí ya saben nuestro tip pastelero de meter el dedito, como diría Argenis, porque dedito bien limpio, puedes meterlo en tus pasteles. Entonces las manos al batido, vamos a hacer como que esto para que se integre un poquito más, porque esta mezcla sí está pesadita, entonces vamos a ayudar un poco desde antes de la horneada. Y golpeamos un poco. Y ahora sí, ya listos, ya podemos llevárnoslos a hornear. Entonces van a ser como 160 grados, porque es un pastelito muy chiquito, y normalmente se van a llevar sí como sus 25 minutos, porque sí es un pastelito pesado. Entonces paciencia, y vamos a llevárnoslos a hornear. Chicos, el siguiente paso es que voy a poner media taza de agua a calentar, aquí una ollita, y también lo voy a poner a que llegue a punto de hervor, pero junto con lo que es un poco de mermelada de chavacano. Le puedes poner hasta una taza de mermelada de chavacano. Ay, a ver si no se me resbala. Este tipo de mermelada la consigues en proveedora gastronómica, mírenme por acá anda, pero consíganse, ay, vuelve bien rico, una buena mermelada de chavacano, ¿sale? La voy a aligerar, es lo que voy a hacer. Vamos a mezclarla, ¿verdad? Que se desintegre bien, con el calor ayuda bastante. Y ya una vez que empiece a punto de hervor como aquí, mira, ya está completito. Ahora sí, no dejes de mezclar porque luego se pega. Apagamos y vamos a retirar del fuego y vamos a dejar enfriar. Y saliendo de hornear, lo que vamos a hacer es que vas a poner un papel siliconado, ay, aventando dentro, o un tapetito como este, o papel encerado, y luego vas a poner arriba una charola o una como estas, que voy a tener aquí. Y cuidado porque va a estar caliente. Y vamos a voltear para que ayude, presionarse un poquito y que se hagan menos panzoncitos. Entonces los dejamos ahí, los aplasto un poquito, y los vamos a dejar aquí a que se enfríen y pues que queden sin pancitos. Ya pasó del tiempo, ahora sí vamos a desmoldar. Ay, siguen cayendo unos, pero a ver, ahí va. Uh, ahí va. Ay, ay, no hombre, ya ando con la guerra contra los garibales. Ya quedaron nuestros garibales, y ahora sí vamos a pasar a humedecerlos, ponerles mermeladita y el granillito delicioso. Vamos a hacerlo. Y ahora sí, con nuestra mano sacrosanta, santísima, vamos a pasar a humedecer nuestros cupcakes. Acuérdense que lávense bien sus manitas, y tibiecito el jarabe, que es lo mejor para que se absorba. Van a sumergir así de que completamente lo que es su garibaldi, para que absorba bien su humedad. Y con ayuda de un tenedor, lo levantan. Ay, esto va a quedar bien rico. Y los dejan reposar. Y así se van con cada una. El siguiente paso, ahora sí, es poner nuestra mermelada de chabacano, que ya va a estar fría. Miren, debe quedarles así liquidita. Con una brochita la vamos a pasar así, por todo, 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 todo. Y una vez que esté así, la vamos a pasar por los garibaldis. Pues se llaman garibaldis, ¿eh? Porque, y vean qué bonito. Lo vamos a dejar aquí ya a enfriar. Tan, 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 tan. Y así se van a ir con cada uno. Oigan, ojo, acá a este lado, Sofi, que ya apareció, ya saben que nos auxilia aquí bastante, nos va a estar ayudando en la parte de poner los garibaldis en capacillo. Oigan, ojo, porque tiene que ser ese tipo de garibaldi, porque es el que se les hace rico y rápido en la boca. Si no, luego van a ser así como granillos o algo muy duros. Entonces, cuidado con eso. Un tip para que se llene bien de garibaldis es, ya le pusiste la mermelada, ahora sí, vas a elegir un refractario con muchos, así que se llene de garibaldi, lo introduces, con un tenedor, le vas a hacer así, como que lo vas a empanizar bien, bien, para que se llene de todos lados. Vas a tener tu capacillo, y vean qué bonito queda. Este es el tip, este es el tip ganador para que esté lleno de garibaldis, tu garibaldi. Y ahora sí, ya quedaron nuestros garibaldis, vean qué bonito, los tradicionales blancos y los de colores, que ya con el tip que les pasé, creo que quedan más empanizaditos de garibaldis. Y vamos al siguiente paso, que es los tomates, así que vamos a hacerlo. Vamos a nuestro siguiente pan, que es el pan de tomate. O sea, si no lo han visto, no lo conocían como yo, los invito a que googleen y lo vean. La verdad es que aquí, Sofi fue la que nos dijo que el tomate, que el pan, y yo, Sofi, ese pan existe en realidad. Y sí, ya cuando lo vi dije, sí, es cierto, lo he visto siempre en las panaderías. Y bueno, se lo voy a presentar, si no lo conocen. Pero es la misma receta que trabajamos para hacer el garibaldi, pero esta vez va sin humedad, lo que es el puro bizcochito, que va a estar bien suavecito como este. Y lo vamos a pasar por glacé, fresa, coco, y al final un toque de crema, y un poquito más de glacé. Así que vamos a hacer. Vamos a pinchar con un tenedor nuestro panecito, y con ayuda de una brochita, vamos a poner nuestro glacé de fresa, como nuestra cobertura. Oigan, este tipo de glacé, lo pueden comprar en tiendas de materias primas, como proveedora gastronómica, que por aquí les voy a poner la información abajo en la descripción. Y ahora sí, siguiente paso, con el tenedorcito vamos a empanizar con coco, a todo lo que da. Se empaniza bien, qué bonito se ve, muy bien. Y ya de aquí, vamos a pasarlo nuevamente. Ah, pueden poner capacillo rojo, o blanco, normalmente se utiliza los rojos, pero aquí vamos a utilizar blanco. Y vamos a hacer esto con todos. Ok, vamos a la parte de la decoración, con la duya número 2132, la que tengas de piquitos, vamos a hacerle así como un rodetito. Miren, vamos a tener aquí, y de aquí presionamos, y hacemos eso. Seguro ya que estás viendo esto, ya te estás acordando de estos panecitos, que los has visto en las panaderías. Estoy segura que sí. Coméntame aquí abajo, si sí los has visto, o si no los conocías, igual que yo. Yo cuando los vi, yo dije, ah, sí, ya sé cuáles son. Y como aquí no queremos gastar en las cerezas, no, no se crean, oigan, es que así es el panecito. El mismo glacé con lo que glaceas, este bizcochito delicioso, pues va a llevar de como rellenito, como centro, como topping, lo que es glacé. Entonces vamos a poner el glacé solito, y el glacé es muy económico, entonces 100% recomendado. Miren, si parecen cerezas, dan la pintita. Y ahora sí, ya estamos listos con Garibaldis. ¿Quién quiere Garibaldis? O tomates, ¿quién quiere tomates? Ahora sí, oigan, se ven bien antojables, estoy segura que ahora sí ya quieren de estos tomatitos. Oigan, pues les platico que ya acaban estas recetas, y está súper padre, porque de una receta puedes hacer dos variantes, y ya tienes para la venta, y una variedad muy buena para vender de estos panecitos. Coméntame abajo si quieres saber más de padadería mexicana deliciosa, y por supuesto, recuerda suscribirte al canal, que tenemos videos cada viernes a las 11 de la mañana, y lives, o sea, en vivos, que estamos con ustedes uno a uno, con dudas y todo, que es como nos pueden preguntar lo que quieran también ahí, los lunes a las 11 de la mañana, por medio de Facebook y TikTok, y después, ya grabadito, se sube a YouTube. Así que bueno chicos, espero les haya gustado mucho esta receta, y ahora sí, ¿a cuánto nos salió la receta? Porque antes de probarlo, siempre quieren saber cuánto sale, seguramente ya varios pusieron por ahí, lo dan en tanto, bueno, yo les digo, normalmente el kilo de mermelada anda en 47 pesos, y el kilo de coco, en el caso de los tomates, nos dimos cuenta que sí está bastante elevado, pero vale la pena, ¿verdad? Porque el coco es muy rico, más el coco de colima, delicioso, y está en 250 pesos el kilo, pues una cantidad considerable, la verdad, pero vale la pena, aquí cómprate unos 100 gramos, nosotros usamos exactamente 100 gramos, para unas 15 piezas, entonces está perfecto, y de mermelada también 100 gramos, y cuéntense que hicimos rendir con más agua, entonces, el precio global es de, 100 pesos mexicanos por receta, o sea, aproximadamente, las dos salen en lo mismo, ya equivalente, pero entonces, porque este lleva su mermelada, ese es Garibaldi, ese es su coco, y lo que es la cremita, y pues bueno, si son 100 pesos, si nos salen 15 piezas, aproximadamente salen 6 pesos la pieza, por 3, que ya sabes que es el trabajo, una otra que vas a comprar, etcétera, pues nos saldría como unos 18 pesos mexicanos, pero la verdad, dijimos, estamos investigando cuánto los dan, y pues si puedes darlo de 25 pesos, si lo haces como en cajitas, mejor venderlo por cajita, porque tal cual tú, pues no eres la panadería, verdad, eres más bien una persona que vas a emprender, que vas a hacer, o si tienes panadería y pastelería, lo quieres incluir, yo te diría que lo puedes dar muy bien, en 25 pesos mexicanos, pero hay quien los da de que 10, 12, 15 pesos, le ganan menos, pero lo venden más en volumen, y eso dependerá mucho de cómo serán tus cuentas, y llegó el momento de probarlo chicos, a todos, a todos, muchas gracias por estar en este video, recuerden suscribirse, y nos vemos cada viernes, y si les gustó el video, por favor denle un like, y ya estamos para probar, no sé cuál probar primero, si este o este, pero se me está haciendo agua la boca, con la mermelada hecha bacana, así que vamos a probar este, ya se ve humedito, que recomiendo, y lo pruebo, ya estoy así, a ver, muy bien, muy bien, quedó súper delicioso, y nos vemos el próximo video, saludos, saludos, a todos, cheers, vamos a ver, suficientemente su receta, ¿sabes los tomates? aprobado, háganos, saluda, suficientemente su receta, suficientemente su receta, Gracias.